María rezaba el cielo gris Sueños de un niño en su raíz José tallaba un futuro cruel Manos callosas, fe, hacha y piel Días y noches bajo el sol Amor sincero sin ningún rol En un establo rendido al fin Esperan el milagro sagrado divín Bajo las estrellas rezan sin fin El amor brilla en su sufrir Con un fervor que no va a morir Pronto su hijo va a venir De Nazaret a Belén viajarán Luchando juntos sin descansar Sin dirección pero con fe Unidos siempre firmes los tres Bajo las estrellas rezan sin fin El amor brilla en su sufrir Con un fervor que no va a morir Pronto su hijo va a venir Cada paso es duro, cada día cruel Pero el amor ilumina el laurel Sus corazones laten sin cesar Pronto su niño van a adorar En un fervor que no va a morir Por el amor brilla en su sufrir Con un fervor que no va a morir En un fervor que no va a morir En un fervor que no va a morir Gracias por ver el video.